Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Que a tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tu solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tu solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tu solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude enamorarme de ti ¡Gracias!